Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién te habi la chanza de tu? ¿Tomas? ¿Tú te habi la chanza de tu? Yo, tu te habi la chanza de tu padre. ¿Te has escuchado? ¡Todo! Papá. Papá. No te preocupes, Sankshí. No te preocupes. ¡Vamos! Papá, hermano. Papá. Papá. ¿Qué te ha hecho, Papá? Papá. flaws. elderly. Like you know you said to be龍? You're doing to龍? No. Pero es la vida que el mundo Papá, Papá. Papá. ¿Qué es eso, papá? ¿Amed? ¿Amed? ¡No! Rony, Rony, ¿por qué te has dado miedo? Rony... ¿¡H師y! ¿Qué数 diría. Rony su das. Leena, mecrita a supervisor. I心illa, mecritaás. Seguí, leona leona, elito leona. Elito leona. ¿No? No, no... No, no... ¿No, Mamit? ¿No, mamita? ¿No, mamita? ¿No, mamita? ¿No, mamita? El siguiente. Las Tres. ¿Puedo? 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 ¡Suscríbete! 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 giờ de houseIONVICIPIzähruptAS ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un truthful! ¡Jُ has忍ecuble! ¡Suscríbete! ¿Qué朝 no? ¿Right, mama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es tu nombre? Asel D. ¿Y tú me ayudas a mí? ¿Dónde te aceptaste? No, no te faltan. No, no te dice. ¿No? ¿Qué es mi acuerdo? Sí, sir. Tu sabes que hay información y te dices. ¿World te dará una última alerta? ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es este en un conocimiento de piso para más depender? Apostar chute espere su plara como ele, ¿o lo que Oke? y nos basa en pareja que voy a tener des할肌 porque yo impossible de ver ¿Los det爆? Unlikeos pequeños ¿Qué hacer esta chumprido? Dices me irá mi comer ¿Cómo te preocupes la sympath corona con el dedo? R cardiopostos Si, se ve la cojera. ¿Ah? Si! ¿Cole? ¿Cole. ¿No se me deja? ¡Cole! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es para esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! ¡Vamos! 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 ¡Súperman! ¡Chandranna! 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 ¡Páter! 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 ¡No hayan Citur ¡Chandranna! ¡Chandran, FARC, ¡Páter! De た técnico había Matth legitimate En la de los ojos, los dos están en mi vida. Además, vamos a hacer nada. ¡No, no! ¡Qué mal! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo soy doctor Mehta me hejito conmigo. ¿No? ¿No? ¡No! No, 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 no. ¡No, no! ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con tu teléfono? Mi nombre es mi hijo. ¿El padre? Mi trabajo es mi hijo. ¿Puedo hacer un trabajo? ¿Puedo hacer un trabajo en Londres? No quiero estar en mi propio. ¿Puedo estar en mi propio? ¿Puedo estar en mi propio? ¿Puedo estar en mi propio? 4 días. ¿Puedo estar en mi propio? Bien, dad. Ganaka, la tarde. ¿Puedo estar en mi propia ? ¿Puedo estar en mi propia. ¿Ok? Hello. I am so sorry. Ya. Just now I reached. Ok. I'll call you back. Bye. Fine dad. Es un poco fresco. ¡Sathevalu! ¡Ee paper ooduna athi chitrathu pina! ¡Sathevalu! ¡Citrathu ya! ¡Correct! ¡Sathevalu! ¡Sathevalu! ¡Bulippera valli! ¡Bulippoche! 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 ¡Anchati! ¡Ena mamina magal! Ya ya ! ¡A glucose alas! ¡L luz! ¡Apaji, ajá... ¡A najlezo nueve чigen mejor! ¡Aun joven creyente, a taipenn, ajá... ¡Rajo ya! ¡Ass! ¡Hum! ¡E Werelder zoaswear, U主esía! C六UE Zeitrape vos! ¡Sus creyentes de Jumeitha, a taipe! ¡Aaah que os hojas! ¡Rajajonjo recarniabos! ¡Puedo! ¡Estoy! ¡¿Oy de vera? ¡Estoy el hermano! ¿Qué lejos de tus kases sonidos de la familia? ¡A la madre! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No, no! Provide que el suelo ¡Bien! 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 El vino es y te dejo. ¡Maldita el managrador! ¡Qué pasa! Los días sonados de la pared Si te damos el tiempo, no te preocupes. No te preocupes. Correcto. Daddy. ¿Qué es? Daddy, me gustaría ir a mis amigos. Vamos a ir a una de las noches. Ok, ok. Ok. Anjo, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te llamas? Sí, padre. Él es un artista. Él me dijo que era un clase de clase. Los amigos están muy bien. Me llamas directamente. Me llamas. Sí, padre. Me llamas. Me llaman. Oh, come on, padre. Me llaman. Me llaman. Me llaman. What's up? You're welcome. People are auging me. Loving me, the world is there. Me llaman. Me llaman. You're a grown lad. I've worked before you. Me llaman. Me llaman. Last warning. Entend? Got it? Listen, padre. ¡Vamos! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja! ¡Ajana! ¡Ajana! ¿Qué tal? Thank you so much, Dad. I am so happy. Ok, ok, my child. Un beso. Porche. Ok, Dad. Good night. Good night. Thank you, Daddy. Thank you so much. Ok, my sweet aunt. Ok, bye. Hi, I am Anjana Das. I have an interview with Mr. Haymacharya. One second, let me check. Hello, Sir, Ms. Anjana Das is here. Ok, Sir. You can go inside, Ma. Thank you. Welcome. My dear friends, your attention, please. We have a good news today. Ok, we have appointed a new person in our company and her name is Anjana Das. Who is joining us as the Chief of Operations. Ok, congratulate her. Congratulations to you. Thank you. And we need your support. And we want you to work as a team. Ok, now let me introduce you to some of our people. Others are in other department. This is Mohan here. Hi. And Rashmi. Hello. Ok, he is Sunil. Hi, Sunil. Hi. And she is Aishal. Hi. And here we have Samantha. Hi. Ok. Welcome. And I hope all of you work together as a team. Yes, Sir. Ok. Yeah. Nice. Thank you. And you carry on with your work. Hello. Hello. Yes. Yes. Poundly. And there is no one. There is no one. There is no one. There is no one. Yes. Okay. Annan. You are a girl. Okay. Ok. ¿Suscríbete al canal? ¿Puedo ir a hacer? ¿Puedo ir a hacer? ¿Puedo ir a hacer? Es un poco de detalle. Ok, ok. Prueba la la. ¿Bye? Andrew. Si, te voy a menos, Estar a la bigra es. ¿Puedo ir a купir? ¿Sobrad? Por favor, para que te pedir, donde a la comida y suerte. ¿Sobrad? ¿En la comida? ¿Apada? ¿Qué tal? ¿Cómo se puede hacer? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ah. No, 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 no. No, 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 no. Nice,spreads. Ok. How to confirm a flight ticket. Ok. Sundara, Sundara, are you coming here? Yes. How many are you tramaya in? I see them. What are you driving? Why, come on and come. What are you driving? ¿Qué haces? ¡Vamos al aeropuerto! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al aeropuerto! ¡Vamos! ¡Vamos a recibir el aeropuerto! ¡Suscríbete al aeropuerto! ¡Vamos! ¿También es? ¡Vamos al aeropuerto! ¡A la aeropuerto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Huelva! Arran! ¡Ahhh! ¡Cantado y nos vemos por mí! ¡Suscríbete! 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 ¿Eso es lo que hace? There is a barra, a boss y a bojo ¿Es eso? ¿Sus dos como una escena de acceso a la escuela? ¿A una escuela? ¡Ay ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡T refrigerator tienes que irnos a viver! No, 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 no. No, 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 no. ¡Fue la cadera, que se puede abrir! ¡Si, hombre, se puede! ¡A que no se pierda! ¡Entonces! Está entonces aquí en la acompadola. Seguid a un gran chance que llegas. ¡No! Doctor Rakadaya, el muro se ha quedado. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Mosu, gracias! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡No te voy a ir a la cama! ¡No te voy a ir a la cama! ¡No! ¡No te voy a ir a la cama! ¿Tú te ayudas? Puebe, te ayudas. ¿Puede? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? ¿Tiene tu casa? ¿Lo haces? Gracias por ver el video ¿Qué te parece? No, no No te amas No te amas, no te amas No te amas No te amas Que te amas ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué te llamas? ¡Mátanamma, te llamas! ¡No! 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 Vishay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al ver! ¡Vamos con la otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen Mónimo, Ravi! ¡Vamos a ver en 3D painting! ¿Vamos a ir a llegar? ¡Vamos a ir a la música, ¿verdad? ¡Vamos a ver en personal. ¡Vamos a ver! No, no? No, mejor. ¿Puedo ir a curtir? Si, ¿curo? Cuando solo te llores, Cero y nos dejo... En busca de tanto y 45 años. ¿Puedo ir a pesar de que teitated? No, me failed a hacer. No, solo te pregunté. Porque me dijo que solo me gustó. ¿Puedo ir a pesar de lo que te hiciste con más? ¿Puedo ir a pesar de que me quedó? ¿Qué te has dicho? ¿Era esta la casa? ¿No? ¿Puedo ir? ¡Puedo ir! ¿Hola, Anjana? ¿Hola, Ravi? ¿Tú eres un padre? ¿Puedo ir a casa de mi casa? ¿Puedo ir a casa de mi casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? Ok, voy a casa. Ok, ok. Ok, ok. Bye. ¡Era mords v probation, a cortoE habitá por cá! Hola, Ravi! Te He beverly aneurysha. ¿Y si le chiramos a la casa? ¿Era es un padre? ¿Si tengo tengo problemas, ravi, no? No solo, soy gaúl porlo o fuori, ya no se me añade a la casa. Necesse la bomba que esto te aflore. Pero no clara es Новo, Ravi No dejar a nosotros. No. No, si, me da relation. Ok, te escuches. ¿Tú me vio a mis Feng jamas? ¿Tú me volver vendas por nada? ¿No me volver a love? ¿Qué me volver vendas enких? ¿Like? ique gusto T começo de Twitter No tengo razón ¡Suscríbete! Dans un compartimento marons! But... Llegh tú, ¿ah 않uviste nunca? Já sabes ¿ahadaş? O Señor como es así. Así que todo hay ha llegado ¡amir de la vida! Acabasarte las formas de lugar.. o... Papá... ¿Para que tú te has apacado? ¡Para! ¡Para que te vayas! ¡Datú! ¡Datú, vosotros se ven acá! ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mamma? ¿Mamma? ¿Qué? ¿Mují, mamma? ¿Qué te ujai? ¿Quién, mamma? ¿Quién te ha ido? ¿Quién te ha ido? ¿Señor a mi amigos que accedmate? ¿Qué estás haciendo? No hubo ¡Ay! ¿Señor? ¿Aquíra por ty accedente? ¿Dien yo? ¡Hoy a act imagine! No me dice en mi corazón. Si suba. Me y ayer, ya también me Willy. Mientras que no nos钓. ¡Huy bien! Sé, sé, de verdad. Aquí. Quiero hablar sobre él. Como se me acionó. Estáis como por la cara que te atacan. ¡Police ha! Está bien. No, no. Pero el marcado con el mago. No, no. ¿Qué es lo que viste de las llamas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.